Te vi un día que no imaginé Nunca imaginé Enamorarme de una chica tan hermosa y tierna como tú Esa mirada que me notizaba Y esa dulce sonrisa que poquito a poco me enamoró Me robaste el corazón Eres una en un millón Y por eso yo te digo Y que me importa lo que digan los demás Si ellos no saben lo que son más No me importa nuestra edad Si ambos nos amamos de verdad Ay, solo tú Ay, solo tú Eres lo que siempre yo soñé Ay, solo tú Ay, solo tú Eres lo que siempre yo soñé Me enamoré de tus ojos, de tu sonrisa Me enamoré de tu labio que me notiza Poco a poquito, suave y despacito Fuiste robándote mi corazón Te vi un día que no imaginé Enamorarme de una chica tan hermosa y tierna como tú Me robaste el corazón Eres una en un millón Eres una mi amor Y por eso yo te digo Y que me importa lo que digan los demás Si ellos no saben lo que es amar No me importa nuestra edad Si ambos nos amamos de verdad Ay, solo tú Ay, solo tú Eres lo que siempre yo soñé Ay, solo tú Ay, solo tú Eres lo que siempre yo soñé Me enamoré de tu ojos, de tu sonrisa Me enamoré de tus labios que me notizan Poco a poquito, suave y despacito Fuiste robándote mi corazón Te vi un día que no imaginé Enamorarme de una chica tan hermosa y tierna como tú Esa mirada que a mí notizaba Y esa dulce sonrisa que poquito a poco Me enamoré de tu voz, de tu corazón Y que me importa lo que digan los demás Me enamoraste como nadie más pudo hacer Y ellos no saben lo que es amar Yo soy el mejor Rubén de la edad Dinámica Record Eres, mil son, al, te, amamos de verdad Es más Bendita, 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 bendita Gracias.